La ley de inclusión escolar que modifica varios aspectos de la ley general de educación ha generado un gran debate entre la comunidad educativa linarense. Es por eso que fuimos a preguntarle a algunos directores y directoras cuál es su postura respecto a esta ley. Todo colegio tiene que velar por la presentación personal de sus alumnos y consideramos que se debe respetar, por sobre todas las cosas, los reglamentos internos de cada colegio. La mala vestimenta muchas veces propicia el desorden, propicia que los alumnos se mimeticen en situaciones de repente que no se pueden controlar, en cambio su uniforme los identifica con un colegio. Se tiende a creer que un alumno uniformado, tal vez con el pelo corto, con un riguroso uniforme, tendría un comportamiento y por añadidura un buen desempeño en el aula. Y eso es un poco lo que está hoy día en cuestión, es lo que nos problematiza hoy día esta nueva ley y la postura nuestra es que ningún reglamento puede estar sobre la ley y tenemos que de algún modo flexibilizar todos estos reglamentos. Es decir, aquí hay un cambio profundo. Todo cambia, pero es gradual y en el tiempo. Bueno, nosotros a partir del año pasado tenemos algunas medidas o sanciones educativas. ¿Qué significa esto? Nosotros a los estudiantes cuando han incurrido en alguna falta muy grave, se les suspende de la clase, pero con actividades al interior del colegio. Sí, en nuestro colegio nosotros ya lo hacíamos, teníamos incorporado medidas pedagógicas de sanción a los estudiantes y también con compromiso de los padres y apoderados en los procesos educativos de los estudiantes. A un estudiante no se le suspende ni se le expulsa porque se le ocurrió a alguien de nosotros. Por tanto, si en algún caso algún estudiante es suspendido, esta suspensión es pedagógica. O sea, se le priva de venir el día a clase, pero sí se le entrega material académico para que éste lo trabaje en casa y al siguiente día que esté autorizado a ingresar al colegio dé testimonio de que fue un aprendizaje realizado a través de alguna guía de trabajo, algún tipo de autoinstrucción, etc. Yo creo que lo que hace es darle la oportunidad a todos de estar en el colegio que la familia estime conveniente para sus hijos. Que eso vaya a mejorar la calidad de la educación, creo que no pasa por eso. Un profesor no puede motivar a un alumno si el alumno no se motiva por sí solo. Un profesor debe ser un incentivador. Y si el incentivo no es bueno, el alumno no se motiva, ni aunque sea gratis. Esta nueva ley de inclusión y de diversidad, lo que abre es ese abanico. El desarrollo de las artes, de las humanidades, en el fondo busca también una transformación cultural y social. Entonces finalmente yo creo que habría un mejoramiento de la calidad en lo cualitativo, en eso que no pueden medir las pruebas estandarizadas. Por eso digo que es un salto cultural interesante. Me interesa, me gusta. Quisiera apreciar cómo va a dar ese salto. Este colegio, cómo va a dar ese salto a la universidad. Y finalmente cómo va a dar este salto a la sociedad chilena.